Justamente al 130 Sí, 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 los veo, los veo Los veo, los veo Sí, sí, cuando quieras Hay uno muy cerca Parabona, eliminado Vale, vale, vale Me han disparado, me han dado Bueno, en la anterior no había gente de camino a la montaña Pero eso no quiere decir que aquí pase lo mismo Así que A ver, mapita Vale, sur oeste ¿No? Allí hay patrulla en el medio, ¿lo veis? Con las luces se ve Sur oeste Sí Allí al fondo, ¿no? A eso igual los vamos a tener que eliminar Sí A ver, hay dos, ¿no? Sí, tres, ¿no? A ver, ahora mismo veo una, pero... Dos Dos, sí Vamos a pasar de ella Vamos a pasar de ella Sí, estoy detrás, parece que estoy agotadísimo Cuando diga Cuando diga El teniente Soplillos Teniente Minorete Sí De momento, solamente aquello, pero no nos ven Vale Es que... Llevan las linternas y se les ve Sí No, no, te veo, te veo Sí, aquí Sí, detrás tuya Sí, tranquilo Sí, yo estoy reventado Sí, subimos de hands down Sí Se ve que Alex tiene buenas piernas y... A ver si investigamos este edificio y vemos lo que hay Bueno, aquí tiraditos al solo, ¿no? Cuando subimos una colina... Justo enfrente Al... Al sur Sí, lo veo Sí Eh... Vamos a recuperarnos un poco Sí, voy a avanzar un poquito porque de aquí no tengo ángulo Aquí Eso vamos a tener que... Eh... ¿Han visto? No, no, tenemos una roca justo aquí al sur, voy a avanzar a la roca y cuando... Bueno, no es la roca, es el edificio Ahora hemos llegado al punto de encuentro Segundo Vale, cuando queráis ¿Seguro? ¿Los veis? Son... tres Vale, yo sí tengo visión El que va delante Pero van en marcha Sí, están en movimiento Tengo visión del delante ¿Qué pasa con el arma? Yo cuando... Lo pedí Vení aquí al edificio y os podéis apoyar ¿Se han parado? Ahí No, se mueven ¿Estás listo? Bueno, yo alijo el de la izquierda Vale Yo tengo el de la derecha Venga, cuando queráis Una, dos y tres Vale El mío ha caído Eliminado Este juego le apoya, ¿eh? Sí Cómo me gusta, primito, hermano Tía, pues ya lo comprobamos antes, ¿eh? Con la piña Con la piña Es que ya... Joder, en medio del bosque Es que tendría que saber cómo son, para distinguirlas aún Un montón de diferentes tipos de explosivos en este juego, ¿eh? Están las minas saltadoras esas, ¿sabes? Vale Allí tenemos a dos hippies en su raid, ¿eh? Sí Sí Una patrulla de tres a 130 Sí Patrulla de tres a 130 Y luego en el edificio Eh... Espera Espera Vale Sí Vamos a rodear por el oeste mejor Sí, ya veo a Alex Sí El Cerbero está ahí en la roca esa El Cerbero está ahí en la roca esa Vamos a rodear por el oeste Entramos por el bosque E intentamos coger la casa que vemos ahí abajo, ¿vale? La casa a 130 que está ahí Sí Yo creo que sí Si alguien se quiere quedar aquí Va a tener mejor posición Yo puedo eliminar... A ver... Es que hay dos casas, ¿eh? Hay tres tipos Pero luego hay otra casa a la derecha Sí, la casa más grande Que van a venir a apoyarle, ¿eh? Sí, la que está el tío de espaldas Exacto Yo tengo... Hostia... Cuatro ahí a la izquierda Yo tengo visibilidad para los de la izquierda Y el de la derecha a uno de ellos Lo que pasa es que luego el vehículo nos va a dar a nosotros Y es lo que nos ha matado la última vez ¿Y si podemos inutilizar el vehículo primero? Por eso... Claro, por eso el vehículo está en la carretera Claro, pero desde aquí Vale Mira, hay una patrulla... Hay allí tres parados en la casa de dos pisos Sí Y luego hay una patrulla en la carretera Sí ¿Dónde está el coche? El coche hace una patrulla por la carretera Ah, vale Yo creo que si uno se queda aquí Nos puede dar muy buen apoyo Pero... Yo... Yo como queráis En el momento que nos vea el coche aquí Nos va a matar como la última vez Pues nada, me hemos dicho que el tenis Sí, es una patrulla que hace O sea, si... O sea... Si... 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 quieto claro si se mueve y se va mierda vale pues vamos desde aquí ahora tengo tiro vamos a coger la posición que tenía antes en la roca de ella si mira mejor me voy a meter me voy a ir a esta roca de aquí que está más cerca y se dispersaos un poquito no es que los dos de la misma ropa con la fe un poquito más avanzado con la fe apoyaba el tío este es otro juego también tened en cuenta que en el bosque del sur directo hay una patrulla que está patrullando a la misma allí yo me puedo encargar de la casa de la izquierda de la casa cuando venga el vehículo ah vale vale pues venir donde estoy yo me veis aquí tenéis un grupo de roca más o menos hombre yo de estas rocas estoy súper cubierto pero bueno si quieres vale voy para allá voy para allá donde tú digas alex alex no si si pero no no yo estoy viendo alex o sea tú detrás mía si tú estás detrás mía yo estoy dirigiéndome a Alex de patrullando vale aquí estoy pero si nos quedamos todos aquí no mira es que esa casa se podría despejar muy bien porque hay cuatro y están parados vale yo veo a cuatro sí por qué no me sale lo del cuadrito a ver lo de la C vale aquí estoy vale pues cuando queráis yo a estos cuatro los tengo a tiro aunque van a no cinco hay uno dentro que debe ser el líder así vale el de cinco el de dentro le puedo dar vale pues es el primero que hay que cargarse vale pues no perdona una cosa cuando nos carguemos al líder podemos salir por pata no hay más objetivos pero pero no aquí no patrulla muy cerca patrulla muy cerca los veis hay que eliminarlo los primeros ¿dónde? ¿dónde? justamente al 130 sí 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 los veo 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 sí sí cuando quieras hay uno muy cerca vale pues bueno eliminados vale 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 nos han abierto eh eh me han disparado me han dado si como me han dado tío matar al rebelde vale como cojones me han dado joder no nos han matado pero es que estemos tiene que estar por otro lado yo estoy dando la piedra espérate voy a ver si te pongo yo revivi mientame en robo eh oh me han dado mientras te estaba reviviendo tiene que estar por aquí eh pero si yo estoy tirado en el suelo Pues a mí me quedan 485 segundos Revive primero al otro ¿Cuándo? Primero Joder No, yo estoy herido contigo ¿Reviviendo? Sí, sí, estoy reviviendo Yo estoy herido Ah, vale, ya estoy ¿Esto es el cerebro? Sí ¿Que nos vamos por pata o qué? A ver, reviviendo ¿Cuál es el plan? Recuperarnos y seguimos lo mismo Hay un tío Hijo de puta A ver, me tengo que curar Lo de la casa Sí, sí, la casa de Nos siguen disparando Joder, ya te digo Vale Me han dado otra vez, tío Hijo de puta No, no, no me curé No me curé Abátenlo primero Me queda tiempo de sobra Vale Vale, uff Al suelo Al suelo Al suelo Joder A ver, tenemos que avanzar a la casa de dos plantas Eh, siguen disparando Eh, siguen disparando, ¿no? Sí, son las pollas ¿Estás cubierto? Yo estoy a cubierto aquí detrás de la piedra Pues de la casa donde estaba el líder no veo a nadie Vale, se ha caído Porque te la has tocado, ¿no? Seguro, eh El coche viene El coche, sí ¿Le damos al coche cuando venga? Sí, sí Ya, ya no se ha visto él Claro, lo que pasa es que nos va a dar fuerte y flojo, eh Vale, vale El artillero está afuera ¿Tenéis a vista el conductor? No veo el conductor La patrulla del... Del ex de 100 Nos ha visto Por el ojo, ¿veis allí? Sí Debe tener pinta Vale, tenemos que avanzar a la casa de dos pisos Sí Pues venga Eh Sí, vamos Vale, vamos a ver Vale, vamos a ver Vale Uff, menos mal que el teniente Alexander nos ha... Nos ha curado, ¿verdad? Estamos... Eh, por allí al fondo Sí 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 Sí, 240 Sí, 240 120 Vale, vamos a despejar las casas Hay que volar esto, ¿no? Sí, vale Vale, pongo una... Yo tengo una Tiene, ¿no? Sí Uy ¿Qué ha sido eso? No va No va He sido yo Vale Vale, fuera, ¿eh? Más lejos, más lejos Vale, más lejos, vale Aquí, aquí, detrás de la casa Sí, sí En cuanto a explote tenemos que seguir por patas, ¿no? O nos vamos a llamar lejos Paño, no ha petado Están corriendo, ¿eh? Están corriendo los de el este, claro No, no, no No, 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 no Ahora sí Tío, no sé cómo nos han matado, ¿eh? ¿Le doy a los del fondo o qué? ¿Corren para acá? Están en alerta, ¿no? No saben para dónde Pero sí Supongo que por la derecha Sí, sí Sí, sí Pues vamos a ir Vámonos cagando leche, ¿eh? Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar el coche, ¿cómo está? Vale He puesto eso en una bomba, ¿eh? Además, yo estoy direccionado al coche, como ha dicho Alex ¿Nada? Vale, ¿cómo está el coche? Vale, está roto Roto, ¿no? Claro Pues... Venga, pues... Pero no queremos ir por el sitio de las patrullas Lo que hay que salir de aquí por pata porque vienen para acá, seguro ¿Vamos por dónde hemos venido? Sí Vamos por dónde hemos venido, por aquí Vale Yo voy mirando para el oeste Hay un helicóptero también Eh, no disparan, no disparan Pulieron aquí en las rocas estas Sí 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 Vale, vale, hostia Sí, sí, vienen, ¿eh? Vienen al punto, pero... Por el edificio de dos plantas al fondo Onde está el coche, más o menos Seguro un poco el... A ver, pues seguimos Seguimos, ¿seguimos? ¿Seguro? Sí, sí, sí Seguro un poco el que está corriendo A ver si los vemos, por aquí Era, ya está, ¿no? Ah, no, eso es la parola No se ven Vamos a meternos en el bosque que tenemos aquí abajo Yo me he traído cuatro cargas de demolición Sí, me he traído unas pocas también Bueno, ya ves Desparado Sí, porque es ex-perto Antes era perto, pero ya... Ah, verdad Le quitaron... Ah, vamos a avanzar por aquí, por la... Por la... Por el valle este Vale, no, no Aparecía una luz, pero no Cómo se agradece que lleven linterna, ¿eh? Los colegas Eh, incluso fácil, ¿sabes? Claro, linterna por el... Yo creo que tiene la linterna para no pisar a la mina ¿Te emociona que el helicóptero aterriza en el campo de mina? Sí, ah Joder Vamos hacia el vertedero, por lo visto Pues somos basura Buah, estoy re... Estoy re... Estoy re... Estoy reventadísimo Ah El récord, ¿no? Bueno, ¿qué se siente después de cargar el jabalín ese ahí en la espalda? Para nada Sí, ¿no? Está ahí estático, ¿eh? Está en un blanco fácil, ¿no? Sí, está ahí diciendo disparadme, ¿eh? ¿Sabes qué va a haber? Eh, yo no lo veo Como azul veo yo, tío Azul Azul ¿Has dicho verde? Sí Por aquí hay una valla rota, podemos pasar Ah, imperdonable O sea, la misión al carajo por eso, Cerbero Pensaba que no iban a disparar por aquí, pero ni nadie Aquí, hombre, estando el helicóptero, espero que no Bueno, no te fíes El helicóptero de verdad que estaba mal Predición completada O sea, no hay ni que subirse al helicóptero No podemos disparar No me deja No me deja, tengo que ver que me compre El tema de francotirador Misión cumplida Informe Madre mía Como quiera Ponla, sí Vale Vamos a ver Gracias Salve Gracias por ver el video.